La niña se está metiendo, la soga se está quebrando, la soga se está quebrando. La niña se está metiendo, la soga se está quebrando, la soga se está quebrando, la soga se quiebran donde irá para a los callejones de San Nicolás. San Antón mató marrano y no me dio la morcilla, y no me dio la morcilla. Yo le daré a San Antón con un palo en las costillas, con un palo en las costillas. La niña se está metiendo, la soga se está quebrando, la soga se está quebrando. La niña se está metiendo, la soga se está quebrando, la soga se está quebrando. La soga se quiebra, tanda irá para a los callejones de San Nicolás. La soga se quiebra, tanda irá para a los callejones de San Nicolás. La soga se está metiendo, la soga se está metiendo.